¡Ay! ¡Grabando! ¡Aww! ¡Es grande, eh! ¿Cómo se ve? ¿Se ve? ¡Es pequeño, no se ve! ¿Es grande? ¡No! ¡El Manuel! ¡Ah! ¡Ya! ¡No se ve! ¿De qué suena loco? ¡No río! ¡Chuta! ¡Es una estrella! ¡Es una estrella! ¡Es una estrella! ¡Se ve los pies! ¡Los chulos! ¡Los motores! ¡Los piernas! ¡Los chulos! ¡Migas! ¡Los piernas! ¡Los piernas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! Es interesante, ¿eh? De garzuto. Cómo se ve abajo, mira. Cómo se ve el boxeo. Si llegó a soltar mi auto, ¿no? Tome, tome, tome.